Ahora nos vamos porque estamos conectados, estamos con ella, una gran periodista a nivel turístico y también co-directora del medio Cambio de Aire. Estamos con Nancy Luna. Nancy, ¿cómo estás? Bienvenida a GLAN TV. Buenas tardes, Marco. ¿Cómo estás? Todo muy bien. ¿Cómo andás? ¿Por qué lugar del mundo andás en este momento? ¿Por qué lugar de Argentina? Estoy en mi lugar. Estoy en Buenos Aires, en la localidad de Burling, en el tono oeste. Qué lindo. ¿Y cómo va el tema de Cambio de Aire? Estábamos viendo que están cambiando, han cambiado el formato, tienen una página mucho más dinámica. Contale a la gente de qué se trata Cambio de Aire y por qué este nombre. Porque cualquiera lo asociaría a algo que tenga que ver con la naturaleza, pero en realidad es mucho más que eso. Bueno, vamos a contar un poquito la historia de Cambio de Aire. Nosotros nos conocemos, vos y yo, hace como unos cuantos años. Bueno, Cambio de Aire se remonta hace 18 años. Era una revista en papel, papel impreso. Y bueno, fuimos cambiando. Nos fuimos modernizando con el correr de los años. Nuestro principal fuerte era la presencia de estar en los BIT, en las salas BIT de todo el país, de toda la Argentina. Pero bueno, como todos saben, nos encontramos con la pandemia. Y bueno, la pandemia, de alguna manera, a todos nos obligó a salir de nuestra zona de confort. Y eso nos llevó a la digitalización. Hoy en día, Cambio de Aire está en las salas BIT y es el único medio con acceso digital. O sea que estamos presentes con unos banners, se puede acceder con formato QR. Y también nos permitió ampliar el público, porque antes estábamos como más limitados. Antes con el formato papel solamente llegaba a ciertos sectores. Y ahora cualquiera puede entrar a Cambio de Aire. Un pasajero en tránsito está en estas salas BIT, pero cualquier persona desde su casa. A través de www.cambiodeaire.com.ar O sea que, bueno, nuestra historia es muy larga. Son 18 años en que hemos visto pasar todos los cambios de la comunicación y nos tuvimos que adaptar a las necesidades, o sea, no del lector, en lo que era el papel, sino ahora que hablamos de usuarios. Que para nosotros siguen siendo lectores, porque tienen diferentes gustos, hay que analizar los gustos del lector. El lector usuario sería ahora. Pero bueno, estamos presentes en todo el país. Si querés te puedo mencionar, Marcos, dónde estamos. Sí, dale, mencioname dónde estás. Pero antes te quiero hacer una preguntita, Nancy. Decime. El cambio que después de la pandemia dijeron que tuvieron que cambiar. Dijiste algo que creo que todo el mundo tuvo que salir de su zona de confort. Aquello que se quedaron en el tiempo y siguieron con lo mismo. Pero en realidad lo que te quiero preguntar es esto. Antes uno tenía que, no sé, vos viajabas a hacer alguna cobertura y tenías que volver al lugar de la redacción para armar toda la nota, bajar las fotos. Pero hoy en día podés estar en cualquier lugar del mundo y escribiendo para el medio en el que trabajás. Lógico. Uno ahora puede, además de lo que es. No, y además de que le podés dar a la gente, la oportunidad, al turista, la oportunidad de contar su experiencia. O sea, el turista también juega un rol muy importante ahora. Nosotros, por ejemplo, en este nuevo format, en esta nueva web, queremos que el turista también cuente su experiencia de viaje. Y nosotros, como periodistas, también tenemos muchas herramientas más. La cobertura en vivo, a través de las redes. Nosotros en ese momento lo que hicimos, digamos, yo tengo, digamos, somos una sociedad, trabajo junto con mi socia, que es Marina Posse. En ese momento nos sentamos y dijimos, bueno, tenemos que armar un plan de gestión de comunicación. Nosotras somos comunicadoras, además de periodistas. Y en esa tarea, de armar este plan de gestión de comunicación, es decir, bueno, ¿qué hacemos? Y la tarea es decir, bueno, además de tomar la web como madre, porque nuestra web es la madre, es lo que sería la revista en formato hotel antes, pero también utilizar las redes que nos acompañan. Instagram, YouTube, Facebook, porque cada red es diferente y cada red tiene un usuario diferente. Y para cada formato hay que escribir de manera diferente. Con lo cual, ¿esto es positivo o negativo el que tengas que escribir para cuatro formatos diferentes, por ejemplo, en las redes que nombraste? Mira, yo no lo veo negativo, en absoluto. Yo siempre digo, una vez cuando estudiaba, porque totalmente el salir de la zona de confort te lleva también a estudiar. En ese tiempo yo también me dediqué a hacer un posgrado, actualmente estoy haciendo un doctorado en comunicación. El posgrado fue en comunicación digital. Y una vez me dijeron que ningún medio muere. Una autora decía que ningún medio muere. Porque con la pandemia eso decía, ¿qué hacemos ahora? Digamos, se nos termina la revista en papel, pensábamos. Y no es así. Porque todo un medio se nutre del anterior. O sea que si vos describías antes una nota larga, ahora es todo tan rápido que las notas son más reducidas, más cortitas, porque el usuario pasa de largo. Y nuestra tarea, tal vez como comunicadores, es, además de escribir la noticia, de analizar qué le gusta al lector, al usuario, también es hacer las cosas más breves. Y también si recibimos información, discriminar por ahí qué le gusta más al usuario. Porque hay que hacer un análisis del usuario que te sigue. O que le gusta leer cambio de aire en este caso. Entonces, uno recibe un cúmulo de información, un bombardeo todos los días. Pero hay que hacer una selección de lo que se recibe. Y hay que hacer una selección también de lo que se publica. A mí, por ejemplo, a nuestro equipo, no nos gusta publicar, 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 publicar todo el tiempo. Porque todo ese bombardeo, yo siento que no sirve de nada. Hay que hacer una discriminación de la información y publicar información que sea de utilidad para el lector. Hace un ratito te corté cuando estabas por decir en cuántos lugares estaban con cambio de aire. Contale a la gente para que los busquen o cuando vayan a algún lugar en especial, sepan que ahí está la revista en este formato digital. Y que la verdad que cada vez está mucho más interesante. Estuve viéndola. El cambio de lo que fue el papel. A lo que hoy es digital, te digo que es altamente positivo por lo que yo vi. Y yo los conozco a ustedes desde hace muchos años. Y la verdad que me encanta este nuevo formato. Sí, la verdad que sí. Nosotros, en realidad, bueno, la gente, en realidad, todos nos pueden encontrar en www.cambiodaire.com.ar. Pero bueno, nos pueden encontrar aquellos que viajan en las salas VIP de Amae Lines. Amae empezó una serie de aperturas. aperturas en todo el país. Y acá no tenemos un sendado, te lo voy a decir porque no me acuerdo todo. Con los años marcos, tengo que decir, pucha a la memoria, no es la misma. Bueno, acá se nos está en el aeroparque, acá en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en Córdoba, estamos en Mendoza, estamos en Rosario, en Iguazú, y también en próximas aperturas, como Comodoro Rivadavia, Jujuy, Mar del Plaza, Calda, Chocomano. O sea que, bueno, estamos prácticamente en todo el país. Estos lugares, mientras están, pueden disfrutar de tomar su café, de comer productos regionales de estos lugares, de estas provincias, de estos destinos. AMAES es una marca que apunta siempre a la sustentabilidad, o sea que van a encontrar productos siempre que tienen que ver con esto. Así que van a pasar un momento lindo y de paso pueden entrar al cambio de aire, ver que tenemos beneficios también para nuestros lectores en diferentes rubros, como puede ser gastronomía, como pueden ser restancias. Qué lindo, Nancy, todo lo que estás diciendo. Ahí se cortó un cachito. Bueno, ahí está. Todo lo que tiene que ver con... Ahí está. Nancy, ¿estamos? Bueno, no, no, no estamos. Pero ahí nos estaba contando del cambio de aire, este nuevo formato, cómo encauzaron todo después de la pandemia y salieron en esta zona de confort. Síganla, vamos a ver si reanudamos, pero si no, nos vamos en un ratito a la pausa, pero entre en cambio de aire.com.ar, ahí van a poder ver todas las noticias que ellas hacen y producen a nivel turístico y además también tiene una sesión muy linda, una sección muy linda donde el lector se convierte en periodista porque cuenta su experiencia de viaje y te da todos los tips cuando quieras ir a visitar algún lugar. Nancy, ¿estás? Acá estoy y aprovechemos, Marcos, porque hoy es el día del periodista turístico, así que aprovechemos para saludar a todos los periodistas turísticos, a todos los que nos dedicamos a esta actividad. La verdad que saludo para todos y la verdad, Nancy, ya la verdad contamos todo y te digo que te vuelvo a felicitar el nuevo formato, la felicito a las dos que están al frente de cambio de aire porque la verdad que esto está mucho más dinámico, más lindo, tiene más colorido y la verdad que esto que agregaron de que el lector se convierta en periodista contando su experiencia también está muy bueno. Sí, quiero decir una cosita que me permitís, es como un sueño cumplido, es el sueño cumplido de un periodista. Creo que con Marina Pose, que es con quien encaramos este proyecto hace 18 años, es el sueño cumplido, pasar de ser la periodista a llevar adelante un medio de comunicación y que perdure a lo largo de los años y ir adaptándonos a las nuevas tecnologías. Buenísimo, Nancy. Te agradezco este contacto con nosotros, este ratito para charlar y ya vamos a hablar largo y tendido cuando nos veamos allá en la Feria Internacional de Turismo. Ahí nos vamos a dar un abrazo enorme. Besos, muchas gracias. Bueno, ahí estaba Nancy Luna contándonos esto de cambio de aire. Lo que hacemos ahora rápidamente mientras vos seguís mandando mensaje al 3834-41-3065 es una pausa y volvemos con el final del programa y un invitado de lujo. de la Feria Internacional de la Feria Internacional